Mira, yo así como paso las páginas, paso a las personas que no significaron nada en mi vida y que no dejaron nada positivo. Uno tiene que avanzar. Tienes que aprender de los errores que cometiste, pero si una persona en tu vida no te encamina hacia lo bueno, aléjalo. Lo importante en este medio es nunca perder la moral y los principios de tu familia. Y si una persona irrespeta estas dos cosas, continúa por el buen camino y aléjalo. Mira, nosotros, Kerley, por supuesto, y yo, nunca fuimos amigos, fuimos excelentes compañeros de trabajo porque tanto así que se reflejó en la pantalla. Ustedes lo vieron. Nosotros el éxito de la bomba fue que trabajamos así, de hombro a hombro, en mesa, y por supuesto, excelente, nos la llevamos súper bien como compañeros de trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Por lo menos, ¿tú no ibas a casa de Kerley a lo mejor el día de su cumpleaños o no ibas a comer con ella? No, nunca, porque nosotros no teníamos relación de ir a comer ni al cine. Al contrario con la maracucha, bueno, porque la maracucha yo hice un casting en Maracaibo, la descubrí, conocí a su familia. De hecho, en diciembre yo iba a la casa de la maracucha y me quedaba, y la maracucha viceversa, Valera, porque Maracaibo y Valera están cerca a dos horas y media. Entonces, yo con la maracucha se iba al cine, en las premieres, bueno, me quedaba en mi casa aquí, yo en la casa de ella. Pero Kerley no, porque Kerley siempre, bueno, la iba a buscar su mamá, la señora Nancy, o el novio que tenía en el momento. Entonces, este, nunca de verdad compartió con nosotros eso. Pero sí, no le puedo negar que de verdad tengo momentos súper gratos con ella, porque es que lo vivimos. Y el éxito también de la bomba fue eso, que nos la llevábamos bien como compañeros. Nos prendían las luces y nosotros está. Pero no teníamos ni un sí ni un no nunca, nunca. Y además eso, ella se quedaba en las tardes cuando teníamos reunión, porque todo eran reuniones y reuniones para que todo saliera bien chévere. Y entonces, eso se reflejó en pantalla y tuvo un éxito, tuvo un éxito bárbaro. La bomba fue, bueno, fue en números históricos a nivel de... Ya nos vas a seguir contando todo lo de Kerley, pero tenemos que ir a un corte.